Vamos, 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 vamos Ahora se supone que solo tenemos que ir para abajo Solo tenemos que ir a la parte de abajo y esperar Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Face Y si amigos, como están leyendo en el título de este video El día de hoy vamos a intentar entrar a una supuesta sala secreta en Among Us Y es que chicos, en todos mis videos Ya han comentado demasiado que supuestamente existe una sala secreta Esta sala se encuentra en el mapa de Skell Se supone que a veces puede aparecer en cafetería A veces puede aparecer en la parte de escudos Y algunas personas incluso han dicho que puede aparecer en cámara No sé, a mí no me consta Yo lo único que voy a hacer es intentar los pasos que he encontrado Y he encontrado dos formas de según activar esa sala secreta que te aparece en Among Us Se supone son unas escaleras que te harán bajar a donde se podrían llamar los ductos de ventilación Que es por donde los impostores atraviesan el mapa La primera forma que encontré para que pudiera aparecer esta misteriosa habitación Me la mandaron con Oscar y bueno, vamos a ver el video, vamos a reaccionar y luego lo intentamos Nunca entres a la habitación secreta de Among Us O esto te pasará Seguro muchos que están escuchando ahora mismo se habrán hecho la misma pregunta ¿Cómo se ve lo que está en la zona de los ductos? Exactamente ¡Oh, a ver! Para ir de una habitación a otra respectivamente Pues hoy te daré la respuesta Resulta que existe una habitación secreta que nos muestra el escondite de los impostores en la nave de Teskelt Para poder entrar tenemos que ingresar en el modo libre y convertirnos en el impostor Pasar por absolutamente cada uno de los ductos que se encuentran en el mapa Sin dejar ninguno sin revisar Esto es muy importante Y luego eliminar a un Dumi Consecutivamente nos convertimos en los componentes para luego ir a la esquina inferior derecha del mapa En ese momento aparecerán unas escaleras En donde se encuentra la habitación secreta Y cuando entremos algo nos sorprenderá Ok, la verdad los pasos suenan demasiado fáciles Así que no creo que tengamos gran problema Yo realmente espero funcione Y si no funciona pues recuerden que ustedes también pueden intentarlo Y decirme en los comentarios si a ustedes si les funcionó Ok, ya estamos en Among Us Y bueno, vamos a ver Se supone que tenemos que entrar al mapa de Skelet Y aquí estamos chicos, aquí estamos El siguiente paso simplemente es convertirnos en impostores De ahí tenemos que pasar por todos los ductos que están aquí No se me tiene que olvidar ninguno A ver, vamos primero a este Pero no dice que tengo que salir de ellos Creo que sí A ver, vamos a entrar de nuevo Luego a este Luego salimos Entramos Y salimos Listo, ahora vamonos a este lado Entramos Y salimos Y aquí hay otro Entramos Y salimos Listo amigos No se cual me falta Creo que me faltan los de la izquierda Así que vamos hacia esa dirección No sé amigos Si funcione La verdad es que Bueno, se me haría muy extraño Que funcionara Pero recuerden que No porque no me salga a mí Significa que no es verdad Significa que ustedes también pueden intentarlo Y probarlo por ustedes mismos Yo simplemente estoy reaccionando A los pasos Listo Ya estoy pasando por todos No se si me falte otro Ah, el de acá arriba El de acá arriba Claro, claro, claro Listo, 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 listo Salimos acá Y listo amigos Se supone que ya entramos a todos A ver, voy a Aquí ya entré En esta parte Ya no hay Así que Por acá No Ok, creo que ya entré a todos Vamos a dar la vuelta por este lado Tengo miedo amigos Imaginen que funcionara Y se abrieran unas escaleras Ay no Qué terror Qué terror Ok, vamos a matar exactamente El dummy que él mató Para que Bueno No nos equivoquemos en nada Y mató Este que está aquí Listo amigos Listo Lo he matado Ok Ahora vámonos Corriendo A la mesa central Para cambiarnos Obviamente A tripulantes Y no sé si funcione chicos No sé si funcione Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Listo Listo, 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 listo Vamos, vamos, vamos Vamos Ahora se supone que solo tenemos que ir Para abajo Solo tenemos que ir a la parte de abajo Y esperar No apareció No apareció nada No apareció Absolutamente Nada No sé No sé si volverlo a intentar Bueno, vamos a volverlo a intentar Entré en este Creo que no entré en este O sí No, sí entré No me acuerdo amigos Vamos a volverlo a intentar A ver, voy a salirme Y voy a volverlo a intentar Desde el principio No sé si me faltó Alguna alcantarilla chicos No me acuerdo A ver Entramos Vamos aquí Salimos Entramos Vamos aquí Ah sí, sí entré, sí entré, sí entré Listo, listo, listo Hace ratito sí entré a este Sí entré a este Yo creí que no amigos Me había espantado Ok, todo normal Vamos a entrar aquí Todo normal Vamos a la parte de la izquierda Y aquí en electricidad Bueno, hay otro Alcantarilla Vamos a entrar Salir Salir Listo Listo Si no me sale Ahora lo voy a intentar amigos Pero sin salirme Sale porque no sé Yo estoy saliendo y entrando Pero en realidad no, no sé No sé chicos, no sé A ver, vamos aquí Ahora vamos arriba Y listo amigos Vamos rápidamente a convertirnos en tripulantes Y pues nada Vamos a ver si sucede algo ¿Listo? Listo, listo, listo A lo mejor yo me estoy equivocando en algo No sé amigos, no sé Ay, a ver Vamos para acá Y listo Tenemos que esperar aquí Aquí tenemos que esperar Pero no aparece nada amigos No sale nada No sé si yo me estoy equivocando en algo No sé amigos No me aparece nada No sale nada Todo está normal Todo está tranquilo Pero ahora si saliera De verdad me sorprendería bastante Y me encantaría amigos Me encantaría Sería increíble chicos Sería increíble No pasa nada amigos No pasa nada Vamos a intentarlo Ahora sin salirnos De las alcantarillas Y pues nada Vamos a A ver chicos Porque no Así no No sucede nada No sucede nada chicos A ver Vamos a entrar Acá Acá Y acá Listo Y entramos a una serie de alcantarillas Luego aquí Y bueno aquí solo es esta parte Y luego acá Y solo es esta parte Listo Ahora vamos a este lado Y tampoco tenemos que salirnos Específicamente donde son tres Son las que hay que recorrer A ver Listo Una Dos Tres Y sin salirme Listo 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 Ahora vamos a ir del otro lado Y vamos a ver si ahí Si sucede algo No sé A ver Vamos a ir por eso primero Listo Listo Luego salimos de esta Y nos metemos a esta Y salimos de esta A ver Listo Listo Ahora vamos a matar aquí Luego luego Este personaje Y Vámonos rápidamente A cambiarnos como tripulantes Que es el siguiente paso Si no funciona Vamos a hacer el otro método Que encontré Ahorita se los voy a A platicar Para que También ustedes lo intenten Si es que tampoco les funcionó este O si les funcionó No sé Ya saben En los comentarios No olviden dejarme su opinión Y todo A ver Vamos a intentarlo Vamos a esperar Recuerden que yo solamente estoy intentando Y ver si sucede Es lo único que estamos haciendo Reaccionando Para ver si sucede algo Si no sucede nada Pero Creo que no Amigos No me funciona No me funciona Pero No sé por qué Pues no chicos No me salió nada Vamos ahora a intentar El otro método Que encontré En internet Y bueno Esto lo encontré En una página de internet Así que se los voy a ir contando Mientras lo vamos haciendo Lo primero que tienen que hacer Es cambiarse el nombre Y ponerse el siguiente Pongan mucha atención Porque en teoría Esto es muy importante O I N O M E D Se supone que Esto es el nombre Que tienes que ponerte Y me tengo que poner Color blanco Y me tengo que quitar Todo lo que tengo encima Se supone que Así Así es lo que tengo que hacer Después de esto Me tengo que ir Nuevamente A modo libre Es muy importante Quedarme en modo libre Y me tengo que poner Como impostor Después de esto Tengo que ir A las cámaras De seguridad Vamos rápidamente A las cámaras De seguridad Listo amigos Listo 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 Vamos por acá Y tengo que verlas Durante algunos segundos Después de esto Se supone Tengo que matar A tres tripulantes Así que vamos a matar A este Uno Luego vamos a matar A este Tenemos que esperar Para poder matarlo Obviamente Listo Y solamente me falta uno Yo creo que voy a matar El de arriba Que es el que me queda Más cerca Aquí está Listo Vamos a matar a este Lo siento Lo siento Duby Te tengo que matar Te tengo que matar Listo Ya he matado A los tres tripulantes Que me piden Ahora simplemente Tengo que sabotear La luz Donde está la luz Listo Vamos a sabotear la luz Y tengo que regresar Como tripulante Una vez que saboteamos La luz Tenemos que ir Se supone que A la parte de seguridad Y pues nada chicos Aquí se supone Que tiene que aparecer El pasadizo secreto La habitación secreta Pero no sé amigos No sé si aparezca No sé si aparezca No sale nada amigos No sale nada Me voy a quedar tantito Aquí Vamos a ver si sucede De repente No sé amigos No sé No sé La verdad No creo que aparezca Nada en sí No Pero no sé Tendré mis esperanzas Chicos Tiene que aparecer Quiero entrar A esa habitación secreta A ver Vamos a ver Aquí en seguridad Vamos a ver Si vemos algo Si no vemos algo No sucede nada amigos No sucede nada ¿Te imaginan que de repente Se abriera aquí El pasadizo secreto? Bueno La habitación secreta Pero no No pasa nada amigos No se ve nada En cámaras ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué es eso? A ver Espérense ¿Pasó alguien? ¿Qué? ¿Qué es eso? Esperen Esperen Está pasando Alguien en cámaras Amigos Estoy en modo libre ¿Qué es eso? Es un bug Claro Es un bug Es un bug ¿Qué es eso amigos? ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias!